Estás escuchando El Dólop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de lo que se va a tratar el tema. ¡Yay! Solo te tomó cinco episodios a aprenderte ocho palabras y tu nombre. ¡Ah, bueno! Nomás ocho es récord. No, nomás cinco. Estoy contando mi nombre. Ibas, ibas, ibas también. Ibas muy, muy bien. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. ¿No esperaste? ¿Qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va a atacar? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 11 de febrero, 1847. Thomas Alba Edison. ¡Hoder, fucker! Nace en Milán, Ohio. Detesto eso, güey. Pero no conozco su vida. Pero lo detesto. Pues, nació. Su vida empieza cuando nace. Lo odio nomás por eso. Ya, me cayó mal. Y nació en Milán, Ohio, que es un pequeño pueblo a las afueras de Cleveland. Thomas era el más chico de siete hermanos, tres de los cuales morirían antes de cumplir cinco años. O sea, ¿era algo común que pasaba mucho en estos tiempos? En esos tiempos tenías que estar aventando niños para que, porque la vida te iba a quitar la mitad. Tenías hijos al mayoreo para quedarte con uno. Sí, sí. En esos tiempos era porque necesito el niño que hare el campo y necesito la niña que va a vender cuando la case para que me den dinero por ella. Y necesito el que va a inventar el fonógrafo también. El padre de Thomas fabricaba tejas y su madre era maestra. Thomas tenía una cabeza anormalmente grande. Como Olmeca. No sé si como... No, los Olmecas, las cabezas Olmecas, esas de piedra. Sí, los Olmecas no sabemos si la cabeza era tamaño por medio, pero las que construían, no. Las que yo conozco, así me estoy imaginando a Edison. Algo así, nada más que los doctores locales tenían miedo de que tuviera problemas cerebrales de lo grande que estaba su cabeza. Y por culpa de su cabezota no se le permitió ir a la escuela por algunos años. Que no cabía por la puerta. Las puertas más chiquitas en ese tiempo. Y aparte no lo podían bulear y no lo podían encerrar en los lockers porque no cabía tampoco. ¡Chingada madre, Edison! A ver, abre dos lockers. ¡No quepo! Y por fin, cuando ya entró a la escuela, no le fue nada bien. Cuando Edison tenía seis años, vio a una ganza sentada sobre sus huevos y los vio empollar. La ganza estaba sentada sobre los huevos de la ganza. O sea, la ganza puso huevos y se sentó en ellos. En sus huevos que ya parió. Sí, exacto. Ya no estaba en los huevos de Edison. No. Porque este niño, por lo que estoy diciendo... Bueno, hasta donde sabemos, no estaba sobre los huevos de Edison. Se escucha como un niño rarito. Hasta ahorita no lo pondría por arriba de él ponerse una ganza en los huevos. Y jalar el pescuezo. A ver si le está tratando de encubar sus huevitos. A ver si no le salían dos Edisoncitos. Un día después de ver a esta ganza, Edison desapareció. Y después de una ansiosa búsqueda, su padre lo encontró sentado en un nido que él mismo hizo en el granero sobre varios huevos de ganso y gallina que recolectó para hacerlos empollar. Porque... ¿Cómo no lo rompió? Mira, no sé. Con esa cabezota de peso extra. No sé cómo no lo... Le voy a dar crédito para haberse podido sentar. Yo también nada más quiero hacer hincapié en que esto es lo que pasa cuando no le das la educación básica a tus hijos. Mándelos a la escuela. Si no importa que no quepan por la puerta, tienen que educarse. Y un par de años más tarde, Edison y su amigo, que era el hijo del hombre más adinerado del pueblo, fueron a nadar a un arroyo. Justo después de que se metieron al agua, el otro niño desapareció. No sabemos si se lo llevó al arroyo, pero nada más estaban... O sea, se fueron a nadar juntos y de repente... Vas con tu mejor amigo, desaparece y ya. Y ya. Edison esperó media hora y cuando empezó a oscurecer, se fue. Solo y confundido. Los que tienen que ir a empollar sus huevos. Sorry, Germán. Ahí si apareces, me marcas. Voy a empollar mis huevos. Y cuando llegó a casa, no le dijo a nadie lo que había pasado. Aparte. No, porque... O sea, llegó, bueno, entonces Bacote fue hoy. Bien, mis huevos están bien. Sí, está, ok. Y ya no se le ocurrió mencionar que... ¿Y Germán? Se subió a... No sé, yo creo que se fue a la feria de Chicago, padre. No sé, tengo problemas de padre. Estoy empollando huevos, sí. Muchas cosas, tú no sabes lo que es. Están empollando cinco huevos. No puedo estar al pendiente de todo. Ay, mijo. Qué cabezota. Un hombre angustiado acudió a la casa de los Edison a interrogar a Thomas. ¿Quién le explicó que lo había... O sea, lo que había pasado. Y después de esto, el arroyo fue inspeccionado. Y lograron recuperar el cuerpo sin vida del niño. Oh, sí se ahogó. Sí se ahogó. Sí se ahogó. Entonces, Edison, aparte de este cabezón, cabeza hueca. O sea, no se le ocurrió al güey decir, oigan, mi amigo no lo encuentro. Estábamos en el arroyo y nada más llegó a su casa. No dijo nada porque tenía miedo de que lo fueran a acusar de algo. Pues sí, yo lo estoy acusando ahorita mismo del asesinato. De negligencia. Se llama negligencia. En otra ocasión, Edison prendió una fogata en el granero. Pero las llamas crecieron tanto que, para sorpresa de nadie, el granero fue destruido en su totalidad. O sea, me estás diciendo que el imbécil que se puso arriba de huevos ahogó a su amigo y se le ocurrió prender fuego adentro de un granero que está lleno de grano y paja. Lo terminó inventando el fonógrafo. ¿Tú crees? No, no creo. Mira, como dicen los gringos, ¿no? Two wrongs make a right. No sé qué vocaciones hacen el fonógrafo. Edison logró escapar del incendio y fue azotado públicamente en la plaza del pueblo como una advertencia para el resto de los jóvenes. ¡Ay, güey! Eso es un castigo al chanclazo de mamá. No, 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 no. Es que eran... Ahí sí eran otros tiempos. Era un pueblo pequeño y era una advertencia. Era, güey, o sea, te mamaste, quemaste un granero. Vamos a azotarte públicamente. Estrecho, quisieran aquí. Lo pones y luego chanclazo. No, ahora nada más... Pero nada más tu mamá puede. No, ahora lo que se hace es... Los cancelas en Twitter. Lo que haces... En estos tiempos nada más... Esa es la plaza del pueblo, güey. Twitter es la plaza del pueblo donde vas y azotas a alguien como advertencia para los demás. Hashtag Edison quemagraneros. Edison era un niño muy curioso y lleno de ideas. Una vez convenció a otro niño... Muy malas todas, aparentemente. Sí, sobre todo la que sigue. Quiero que pongas atención. Una vez convenció a otro niño que trabajaba para la familia Edison de que se tragara una cantidad grande de polvos de Saitlitz, que era como el Alka-Seltzer de la época. Ok. Porque Edison sabía que el polvo crearía gases en el estómago que inflarían al niño como globo humano y esto lo haría flotar hasta el cielo. Güey. No es cierto. Sí, sí es cierto. O sea, Willy Wonka. Sí, oye, Pablo, ven, mira, tómate estos polvos, amárrate esta cuerda al pie y vamos afuera. Sí, párate justo ahí donde estaba el granero. Ahí en las cenizas del granero. Ahí párate. Cuidado con los huevos. Cuidado con los huevos. Todavía no empollan. Nunca empollaron, no supimos qué pasó con los huevos. No, no pasamos. Probablemente se cocinaron en el incendio. Ya está en su etapa Willy Wonka. Obviamente la idea no funcionó y Edison fue castigado severamente por su madre. Le fue mal a su amigo, ¿verdad? Pues este, yo creo que fuera de un chingo de indigestión, así un chingo de gases y diarrea o no sé, fuera de eso creo que estaba bien. Ya en 1854 la familia Edison se mudó a Port Huron en Michigan. Aquí Edison fue a una escuela pública por un total de tres meses. O sea, en total... Güey, fue, o sea... ¿Cuántos años tiene ya? Tiene 1854. Tiene siete años. ¿Siete años? ¿Y ha ido yo creo ni un año de escuela? No, no, no ha ido, no. O sea, tiene muy poquito. Ha ido a la escuela de las ideas culeras de la vida, pero... Y esos maestros lo describían como Addled, que es A-D-D-L-E-D. Ajá. Que se traduce, cito, incapaz de pensar con claridad, confundido o podrido. ¡Podrido! Pues podrido, güey. Es una de las definiciones de Addled. Ah. Creo que es la mejor forma de escribir a ese mocoso. Tus ideas están putrefactas, Edison. ¿Cómo ves? Y después de esto, Edison fue educado en casa por su madre, que era maestra. Y fue acumulando equipo químico en el sótano de la casa. ¿Quién chingados le está dando que no acaba de quemar un granero y darle sales a su amigo porque le dan un equipo químico? Mira, todo mundo comete errores, güey. O sea, el crecimiento personal es parte del desarrollo de un niño. Esto sí le ha hecho la culpa a la madre. Y ahí en el sótano fue donde creó el primero de sus múltiplos... ¿Múltiplos? Múltiples laboratorios caseros. Es mi sueño. Era mi sueño de niño tener un laboratorio casero. Pero mis papás, o sea... Tus papás eran responsables hasta cierto punto. Sí, sí. No me iban a dar a este niño... Acabamos de ver qué va a hacer con su laboratorio. Ahora le va a dar un chicle a un ganso para que le salgan cuernos y luego te lo va... No sé qué va a hacer. No sé qué va a hacer este carro. Pues mira, empezó a experimentar en su laboratorio cuando tenía más o menos 10 años. Basó sus primeros experimentos en un libro de física que se llamaba School of Natural Philosophy de Richard Parker. Y a causa de estos experimentos obtuvo una familiaridad con la naturaleza de las baterías eléctricas y la producción de corriente. Ok. Era un libro muy básico. Era de mediados de los 1850, mediados de los 1800 más o menos. Y ya tenía como algunos experimentos. Como los principios de la electricidad. A los 12 años, Edison consiguió trabajo vendiendo periódicos en los trenes de Grand Trunk Railroad, que era una línea de trenes que estaba entre Port Huron y Detroit, Michigan. Y también es una banda bien chingona de música. Suena bien chido. Grand Trunk Railroad. No, era Grand Funk Railroad. Sí. Ya. A bordo del tren, Edison tuvo la oportunidad de seguir con su palas a tiempo favorito. Hacer laboratorios. ¡Patico! ¿Arriba del tren? Arriba del tren. Había un vagón. El vagón de equipaje estaba dividido en tres compartimentos. Había uno para baúles y paquetes, uno para el correo y uno para fumar. Pero como no había ventilación, en el que era para fumar, no lo estaban usando. Entonces, qué mejor manera de hacer un laboratorio que en un tren, en un lugar que no tiene ventilación. En una chingadera sin ventilación. ¡En movimiento! Sí, ahí es donde quieres cosas explosivas y que dan toques y de... No, hombre, este cabrón salió, pero... Oiga, señor conductor del tren, ¿ya ves esa caja que no estamos usando? Ajá, sí. ¿Qué onda? ¿Qué ocurre eso, mijo? Quiero poner como cosas de vidrio y cosas flamables ahí. ¿Está bien? ¿No pasa nada? No, hombre, estas cosas no se caen. Tú ponlo. Ok, muchas gracias, señor conductor. Ahí tenemos unos huevos y los quieres encubar de una vez. ¿Cómo? Y pues bueno, a Edison le prestaron esta parte del tren para que hiciera lo que quisiera. Tenía bastante tiempo libre y logró replicar su laboratorio del sótano en el tren. Un día, el tren se movió bruscamente. No, hombre, digas, ¿un tren cómo? Sí, pues porque era un tren. Una vara de fósforo cayó al piso y se prendió en llamas. Luego el vagón se prendió en llamas. Porque no había ventilación en el tren. El conductor llegó deprisa con agua, apagó el fuego, pero estaba molesto. No, pues. Oye, a Edison le tuvieron que haber puesto esos guantes para nieve que te quitan los cuatro dedos y los pulgares y que nomás hiciera eso y ya. Y ponerlo encubar huevos. No sé cómo llegó al grado de meter fósforo a un tren. Y pues obviamente lo que pasa cuando un conductor de tren se enoja es que en la siguiente parada te echa del tren con todas tus cosas. No sin antes ponerte unos chingazos en las orejas y dejarte medio sordo. Eso fue lo que hizo el conductor. Lo echó del tren, le puso unos chingazos en las orejas así tan fuerte que lo dejaron parcialmente sordo. No culpa al conductor, la neta. Lo cual es irónico porque pues cuando alguien le decía, oye, no hagas eso, esas ideas son malas, pues no las he escuchado. Mientras trabajaban los trenes, se mostró interesado en la electricidad debido a sus visitas a las oficinas del telégrafo. De hecho, construyó una línea de telégrafo entre su casa y la casa de un amigo suyo. Agarró así alambre normal y como sabía un poco sobre electricidad estática, se puso a experimentar. Entonces lo que hizo fue que ató dos gatos de la cola al alambre. No, güey, no, 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 no. Yo que me soltaba uno cuando le quería hablar a los amigos y ve con Ramón, gato. Juntó a los, o sea, como para transmitir electricidad a través del cable. Ajá. Juntó a los dos del mismo lado del cable y los empezó a frotar uno con el otro. Obviamente los gatos no lo tomaron bien. No. Y tuvo que abandonar el experimento después de ser arañado severamente. Güey, es que... Este niño no ha tenido una buena idea. O sea, como que tiene una buena idea, así que voy a hacer un laboratorio en un tren. Voy a hacer un telégrafo frotando dos gatos, güey. No mames. Es este... Son buenas ideas. Pésima ejecución. Totalmente. Tiene problemas de ejecución este niño. Y tiempo después el alambre fue derribado por una vaca perdida que cruzó su huerto. O sea, imagínate. Es decir, no, güey, es que te iba a mandar mensaje ayer, pero se me atravesó una vaca. Tuvimos un pedo, güey. Se enredó ahí en el... Háblale a Telmex, soy vaca. Venga, quítate la vaca. Pero Edison no era el único niño que disfrutaba de experimentar con electricidad y gatos. Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 en la granja de su familia en la actual Croacia. Su padre era un sacerdote ortodoxo y su madre era una inventora ama de casa que creó varios aparatos como una batidora de huevos mecánica. Y el abuelo y bisabuelo materno de Nikola inventaron aparatos para hacer trabajos en casa, en la granja y muchas cosas. O sea, venía de una... un linaje de inventores chidos. Es historia de Disney y de película. Hay muchos huevos en esta historia, aparentemente. Hay muchos huevos, sí. O sea, en una familia los incubaba un güey, en otras los batía la mamá. Y hacía omelettes. Hacía omelettes. La familia de Tesla tenía un caballo que había salvado la vida del papá de Nikola. Durante una cabalgata, el caballo se asustó y tiró al padre de Nikola al suelo. Luego regresó a la casa a avisarle a la familia y llevó a la familia hasta donde estaba tirado el papá. O sea, lo salvó después de casi matarlo, güey, pero lo salvó. ¡Ey! Todo el mundo se equivoca, mío, el caballo. O sea, y aquí es un ejemplo. Mira, el caballo tuvo más sentido común que el pinche Edison, güey. Que se le ahoga a uno de esos amigos y no dijo nada, güey. Y este caballo, tú vas a decir que... Ay, güey, la cagué. Déjame, voy a avisarle a alguien. Y pues, como lo salvó al papá, este caballo lo amaban un chingo. Así, lo amaban tanto que era... Casi lo amaban más que a Nikola. Hasta que el caballo mató al hermano de una patada. ¡A la madre! Así es. Y aparentemente el hermano de Nikola era muy, muy inteligente. Incluso decían los papás que era más inteligente que Nikola. Y los padres obviamente estaban inconsolables. Y cada vez que Nikola hacía algo admirable, se acordaban del hermano muerto y se ponían tristes. O sea, una crianza saludable tuvo Nikola, ¿no? Ah, bien. Hijo, felicidades por descubrir las ondas electromagnéticas y la electricidad gratis que pudiste sacar de la chimenea. Gracias, papá. Pero tu hermano... Se peinaba mejor. Y el gato de la familia introdujo al joven Tesla al maravilloso mundo de la... Ya hizo un badía. Al maravilloso mundo de la electricidad en un seco y frío día de invierno. Cito. Mientras lo acariciaba, vi un milagro que me dejó mudo con asombro. La espalda del gato era una lámina de luz y mi mano producía una lluvia de chispas lo suficientemente fuerte para escucharse en toda la casa. Novela erótica por Nikola Tesla. Así fue como Tesla descubrió la electricidad estática. La mayoría de los niños hubieran pensado, ¡qué chido! Pero Tesla pensó, voy a usar esto para el bien de la humanidad. Que Tesla era un chingón. Sí, otro niño hubiera ido por otro niño a enseñarle... ¡Mira, güey, mi gato está brillando! ¡Mira, mira! ¡Mumagia, güey! ¡Mumagia, güey! Después Tesla experimentó con escarabajos. Sujetaba hasta cuatro en un uso y transfería su movimiento a un disco para crear energía. O sea, como que así los amarrabas y luego movían. Es brillante. Yo me acuerdo que aquí habían los mayates y los amarrabas en un hilo y tiraban. Era algo así. Y lo más que hice es torturar a un mayate hasta que se cansaba y se moría. Tesla los hizo trabajar para él. Sí, y lograban. O sea, como querían escaparse, pues estaban ahí mueve y mueve por horas. Y el experimento iba muy bien hasta que un niño raro ahí del pueblo llegó y se comió los escarabajos vivos. Porque Croacia, en los 1800, se los estaba comiendo así. O sea, Tesla describió que se los comió como si fueran un manjar exótico y le dio tanto asco que nunca pudo trabajar con insectos en su vida otra vez. Tesla, así de plano. Así de plano. Así se traumó. Mientras tanto, Edison, a sus 16 años, comenzó a trabajar en el cuerpo de telégrafos del ejército estadounidense. Pasaba día y noche en la oficina. Incluso dormía en ella. Su jefe decía que estaba absorto en sus experimentos y lecturas científicas, pero que era indiferente a su trabajo de operador. O sea, tenía que trabajar, pero... Tenía que hacer su jale, pero se quedaba horas extras para leer y hacer experimentos. Claro, te quedas en la escuela horas extras, pero para poder usar el internet porque no había internet rápido en tu casa. Sí, cuando yo estaba en la prepa, que era cuando apenas estaba el internet como de un megabit por segundo o dos en la prepa y nos quedamos a hacer investigaciones, entre comillas. Sí, sí, sí. ¿Cuántas investigaciones hicimos? Estaba haciendo Tesla. Estaba padre porque nos pasamos investigaciones entre nosotros. Sí, sí. De hecho, incluso los mismos que trabajaban en el centro de cómputo, que ya estaban como en la uni y así, tenían como un disco virtual dedicado a puras investigaciones. Ahí bajabas todas las investigaciones y luego se pasaban. Estaba padre, estaba muy bonito. Después Edison pasó cinco años viajando por el centro del país trabajando como operador de telégrafo, así como freelance, básicamente. Iba a ciudades y decía necesitábamos a alguien que opere el telégrafo y ahí se ponía. La mayoría del tiempo se la pasaba jugando con las baterías y los circuitos, buscando una manera de simplificar su trabajo. También pasaba tiempo rompiendo la monotonía del trabajo de oficina haciendo circuitos con baterías para lidiar con las pestes que infestaban las instalaciones donde trabajaba. ¿What? Ahí te va. Inventó lo que llamó el paralizador de ratas. ¡Ah, no mames! Este vato es así de wiri-wiri. Tiene inventos bien chidos, la neta. Este era un aparato simple que consistía de dos placas aisladas una de la otra conectadas a una batería. Entonces lo que pasaba es que estaban acomodadas de tal forma que cuando una rata pasaba encima de ellos, de las placas, sus patas frontales tocaban una y las patas traseras tocaban otra. Ajá. Y la rata murió electrocutada. Cerraba el circuito. Cerraba el circuito, exacto. Muy bien. Y si esa rata había sido acusada por un crimen, qué mejor castigo. Exacto. Nada más quiero, en este punto de la historia, quiero que anoten, por favor, quién fue el primero que empezó a matar animales. Fue Edison. Es importante, es importante. Edison se mudó a Boston en 1868 y empezó a cambiar su profesión de operador de telégrafo a inventor. Recibió su primer patente para un registro eléctrico de votos, que era un dispositivo cuya intención era ser utilizado por funcionarios del Congreso para acelerar el proceso de votación. Era como una especie de botón que presionaban para... Para el candidato crías y algo... Era como para votar en sesiones de cabildo o de Congreso para votar sí o no a favor o en contra de ese tipo de cosas. Cuando se lo mostró a los legisladores en la capital le dijeron no, gracias, así estamos bien, no queremos acelerar ningún proceso. Estamos súper chido, tardando los años. A ver, somos el gobierno, güey. ¿Acelerar? ¿Qué? Pero es que sí pueden decir que sí, que no. Más rápido pueden aprobarle. Ellas pueden mejorar el país. Nadie necesita mejorar nada. Transparencia, esas cosas. Somos el gobierno. Transparencia para los vidrios. Por favor, cómprame este invento. Tengo seis pollos que alimentar. Su invento fue un fracaso comercial y desde entonces Edison decidió solo inventar cosas que estaba seguro que el público iba a querer comprar. Skittles. Hoy hubiera estado mejor que los hubiera inventado. Edison dijo lo siguiente de una oficina en la que trabajó en Boston. Cito. La oficina estaba literalmente cargada de cucarachas que iban detrás de nuestro almuerzo. Estas eran tan molestia en mi mesa que pegué dos tiras de papel aluminio en la pared cerca de mi escritorio, conectando una tira al polo positivo de una gran batería y la otra al polo negativo. Las cucarachas subiendo por la pared pasaban por las tiras y en el momento en que sus piernas pasaban sobre ambas tiras había un destello de luz y las cucarachas. Y las cucarachas se convertían en gas. Este dispositivo de electrocución atrajo tanta atención y obtuvo media columna en un diario vespertino, así que el gerente me hizo dejar de hacerlo. ¿Qué asco? Ahí inventó el coronavirus. Uy, es que qué asco. Exacto. Digo, una cosa es voy a matar a los insectos, otra cosa es oye, ¿por qué huele a cucarachas a la oficina? Porque hay un gas, porque hay un humo color cafecito en todos lados. Tiene problemas este hombre con electrocutar animales. Uy, de hecho hay una, es una leyenda urbana, o sea, no está comprobada del todo de que una vez electrocutó un elefante. Edison. Ajá. Sí, si he visto algo el video. Pero no es este, o sea, no, bueno, ya ahorita más, no viene aquí en esta historia, pero era, era parte de todo este pedo que se hizo después entre Edison y Tesla. Mientras tanto, Tesla estaba recibiendo educación formal y pasaba sus días haciendo cosas de niño normal. Cito, obtuve la distinción única de ser un campeón atrapacuervos. ¡A la! ¡Ja, ja, ja! Creí que no podía amar más a este hombre. Campeón, había alguien que te dio un premio para atrapar cuervos. Mira, es lo que dijo Tesla, dice, me iba al bosque, me escondía entre los arbustos e imitaba el llamado del ave. En poco tiempo, un cuervo bajaría los arbustos cerca de mí. Después de eso, solo necesitaba arrojar un pedazo de cartón para distraerlo, brincar y atraparlo antes de que lograba salir libre de los arbustos. De esta forma capturaba todos los que yo quisiera. Pero en una ocasión, cuando salimos del bosque, miles de cuervos se aglomeraron haciendo un ruido aterrador. En pocos minutos comenzaron a perseguirnos y nos rodearon. La diversión duró... ¡¿Qué puto qué?! ¡¿Qué puto qué?! ¡Ah! La diversión duró hasta que recibí un golpe en la cabeza que me hizo caer. Entonces me atacaron. Me sentí obligado a liberar a las dos aves que había capturado y alcancé a mi amigo que se había refugiado en una cueva. Esta es la mejor historia que he escuchado en mi vida. Entonces, como dije, Tesla estaba muy ocupado haciendo cosas de niño normal. Sí. Aprendiendo que no te metes con los cuervos. Don't fuck with crows. Cuando tenía 10 años, entró a lo que sería el equivalente a la escuela secundaria, más o menos. Ahí se obsesionó con los experimentos de los instructores y con las matemáticas. Le encantaba hacer matemáticas en el pizarrón y en su cabeza. Tesla, en ese tiempo, cuando estaba en la escuela, vivía con sus tíos. En un hogar agradable, pero en ocasiones el cauce del río se elevaba y las ratas se metían a los edificios del pueblo. Tesla se encargaba de deshacerse de las ratas y se ganó el título de Atrapa Ratas. Se atrapaba cuervos, se atrapaba ratas. Luego, que no atrapó tuberculosis o rabia o algo así. no atrapó tuberculosis, pero sí le dio cólera. También estaba fascinado con una descripción que leyó. Las ratas también era así como... Les ponía música de jazz. No dice cómo. Las distraía con un manuscrito de Duchamp. Les tocaba la flauta y luego las mataba a palazos. No dice. Estaba fascinado con una descripción de las cataratas del Niágara y una vez le dijo a su tío que iría a América poner una enorme rueda al pie de las cataratas para generar energía. ¿A esa edad? A esa edad o ya estaba traumado. Tesla quería ser ingeniero pero su padre quería que fuera sacerdote. A los 17 Tesla contrajo cólera. Por andar agarrando ratas y cuervos y ratas y todo. Y cuando contrajo cólera hizo un acuerdo con su padre. Si sobrevivía lo dejaría entrar a la renombrada Escuela Politécnica de Austria y estudiar ingeniería. ¿Cómo que estos tiempos de... ¿Papá? Si no me muero me dejas hacer lo que quiero ser de grande. Sí, pero si te mueres vas a ser serdote. Te voy a ordenar aunque estés muerto. ¿Qué cojones? Ya en la escuela pasaría todo el tiempo estudiando desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la noche 7 días a la semana y sin tomar días de azueto. Obtuvo las calificaciones más altas pero nada de esto impresionó a su padre. Cuando su padre murió Tesla descubrió que sus profesores le habían escrito cartas diciéndole que su hijo se iba a matar estudiando. Los maestros estaban preocupados por Tesla. Aquí creo que se nota mucho la diferencia entre Edison y Tesla. Tesla era un güey que estaba súper traumado con las matemáticas y era súper estudioso y Edison todo lo que inventó fue a prueba. Era muy ingenioso pero todo era a base de prueba y error. Sí, no tenía como una visión como Tesla. Era más así de voy a poner esto aquí y esto aquí y a ver qué pasa. Sí, de hecho si pongo esta placa aquí y esta placa aquí pasa la rata se electrocuta pero eso le tomó tiempo en descubrirlo. Mientras Tesla ya estaba pensando en las cascas de Niagara y poner una ruedita ahí. Bueno, pero Edison iba a ser el Willy Wonka. Exacto. No se nos olvide que iba a hacer flotar al primer ser humano. Sí, y parte de lo que se dio cuenta Tesla fue también a esta edad fue cuando empezó a pensar seriamente en inventos porque descubrió que podía él visualizar algo en su cabeza y construirlo. Se dio cuenta que tenía como visiones así de aparatos ya prácticamente completos. Había leído algo así que no tiene muchos planos porque todo lo hacía en su cabeza. Sí, y lo que hacía era que se le ocurría algo, lo construía y todo funcionaba. Todo lo que construía funcionaba. Un día hay una anécdota de que un día iba caminando en el parque con un amigo suyo y de repente se le vino una idea, agarró una rama y dibujó en la arena un diagrama y era el diagrama del motor de corriente alterna. ¡Qué guau! Nada más. Nada más. Nada más. Sí, o sea, si tú y yo vamos caminando por el parque y se me ocurre una idea, de repente te digo, güey, hay que ir por nieve. O sea, eres un corazoncito. Joe y Lolo, eso es a lo más que llegaría. Ajá, pero no, este voy a decir, güey, creo que acabo de inventar algo que va a cambiar el mundo. Acabo de inventar Twitter. Tesla consiguió un trabajo en la empresa telefónica de Hungría. Hizo tantas mejoras que su jefe le consiguió un puesto en París. Ahí en París trabajó con Charles Batchelor, que era amigo cercano de Thomas Edison y de otras personas. Tesla le habló a Batchelor y a los demás sobre el motor de corriente alterna. Entonces, un americano ofreció formar una sociedad de capital. Tesla no sabía qué chingados era eso, pero pasó los siguientes meses trabajando en plantas de energía que eran usadas para iluminación y estaban basadas en las patentes de Edison. Edison ya había hecho entonces cosas no tan estúpidas. Exacto. Sí, Edison ya estaba haciendo su carrera, ya tenía plantas diseñadas para abastecer de luz y todo eso. Tenían gansos tataranietos. Sí, ya los gansitos ya andaban ahí. Edison, por su parte, estaba con sus inventos en Boston, inventó un teletipo nuevo para la bolsa de valores y se mudó a Nueva York. El teletipo es donde van como saliendo los números. Sí, es el ticker. Le pagaron 40 mil dólares y con ese dinero estableció un laboratorio en Newark, Nueva Jersey en 1871. No sé si se acuerdan, pero las chicas del radio también en el laboratorio y las plantas que estaban estaban ahí en Newark. Y también uno de los que trabajaba con Edison fue el güey que le metía radio a todo cuando los curil se lo dieron. a los 24 años Edison se enamoró de un adolescente de 16 que trabajaba en su compañía. Niña. Pues es un adolescente que no es mayor de edad. Sí, sí, sí. La definición de niña creo que se acaba a los 13, ¿no? Ya es adolescente. Sí, sí, sí. Técnicamente, pero... Sigue estando este raro. Sigue estando menor de edad. Sigue estando menor de edad. Exacto, sí. Pero mira, eran otros tiempos. O sea, era una mujer de 16 años que ya tenía trabajo. Eran tiempos donde todavía podías ir y ganarte un premio por atrapar cuervos. Mundial. Sí. Edison se casó con ella pero a la vez estaba decepcionado porque, cito, mi esposa amada no puede inventar nada que importe un carajo. ¿Qué quieres? Estás con una niña de 16 años. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a inventar? El diario. Drama. Hormonas. De 1876 a 1886 Edison vivía y hacía su trabajo en Menlo Park, un terreno que compró que se ubicaba a 25 millas al sur de Newark. Ahí construyó su casa, un laboratorio, un invernadero, un taller de carpintería, un cobertizo de carbono y un taller de forja. Todo eso adentro de un tren. Inestable. Todo en un barco, en un río. Todo eso equilibrado sobre la punta de una pirámide con un ganso que cuidaba la puerta. Su invento más grande en ese momento fue el fonógrafo en 1877 y eso lo convirtió en una celebridad internacional. Era conocido como el mago de Menlo Park. en 1884 su esposa murió. Se sospecha que fue de una sobredosis. ¿De qué? Nada más no hay mucha información al respecto. Lo que se sabe es que Edison intentó revivirla con una descarga eléctrica. Digo, no estaba... De tocar dos plaquitas y una sobredosis de 200 volts. Una sobredosis de paralizadores de ratas. Edison se mudó a Nueva York y un año después se casó con Mina Miller de 21 años. Él ya tenía 38. En 1890 le escribió, cito, tú y los niños y el laboratorio son las cosas más importantes de mi vida. Un poeta. Deja tú, qué bueno que dejó el laboratorio al último. Estoy seguro que el laboratorio los niños y tú son las más importantes en mi vida. Mira, Edison era inventor, no poeta. Todo bien. De hecho, tenía un hijo que era Thomas Alba Jr. Y Edison esperaba que su hijo siguiera sus pasos. La Edison Jr. Steel and Iron Process Company o compañía procesadora de acero y hierro Edison Jr. fue conformada y Thomas Jr. se volvió el accionista principal con tan solo 20 años de edad. El problema aquí es que no la hizo Edison. O sea, un grupo de inversionistas la hicieron y pusieron al hijo de Edison a la cabeza. De hecho, Edison... De Monterrey o algo así. No sé, el pedo es que... De hecho, tuvo muchos problemas Edison con esto. Edison estaba enojado porque estaban explotando su nombre. Le ordenó a su hijo que cesara porque pensaba que su hijo estaba pendejo y se están aprovechando de él, básicamente. A pesar de que lo encubó por seis meses. Yo te empollé. ¿Cómo te atreves? Aquí tenemos a Edison Jr. Y pues sí, de hecho, demandó a varias compañías a Edison porque le ponían de nombre a la compañía Edison. Y era para sinónimo de inventos, cosas chidas. tiempo después surgió la Edison Chemical Company o la compañía química Edison que ya había sido demandada por Thomas Edison padre por usar su apellido. Entonces, lo que hicieron fue reclutar a Thomas Jr. para que trabajara con ellos y lo hicieron vicepresidente. Y le cambiaron el nombre a Thomas A. Edison Jr. Chemical Company. Y lo que hizo Jr. fue que empezó a agregar sus inventos a la oferta que ya tenía de productos esta compañía. Estaba un emprendedor el niño este. Sí, pero eran productos medio raros. Como por ejemplo el Magno Electric Vitalizer o vitalizador magnoeléctrico. Te digo que Wiri Wiri anda aquí en hardcore en este episodio. Y era vendido como una cura para la parálisis, el reumatismo y otras. entre comillas quejas incurables. También vendían algo que se llamaba Wizards Inc. Tablets, que eran tabletas de tinta que metías en agua y creabas tinta. Y ya, era lo que vendía la compañía química. ¿Tabletas en agua que creaba tinta? Sí. O sea, eran unas tabletas que pintaban el agua y ya con eso escribías. Ah, bueno, pues que eran tiempos donde había la BIC. El bolígrafo. Exacto. De hecho, la publicidad de los productos usaba el apellido de Edison de manera engañosa con eslogans como, cito, el más reciente descubrimiento de Edison o del cerebro joven de Thomas Edison Jr. a ser los eslogans que venían. Entonces, Edison, padre, estaba furioso y le escribió a su hijo para que detuviera cualquier asociación que tenía con la compañía. Lo cual. Le han inventado la píldora para hacer que un hombre se haga gordo y flote en el espacio. Las Edison globopíldoras. La incubadora de pollitos. Entonces, lo que hizo en 1902 Thomas Jr. fue ceder los derechos del nombre Edison a cambio de dinero. O sea, el güey firmó para que pudieran usar su nombre como quisieran y que nada más le llegara el dinero una remuneración mensual. Finalmente, alguien inteligente en esta familia. Sí, fue de, pues mira, vas a usar el nombre de mi padre a tu favor y yo no tengo que hacer nada y voy a recibir dinero. Técnicamente es el mío. Vemmenos. Así es. Por el otro lado, Tesla nunca se casaría. Y es aquí donde te voy a tumbar un poquito el mito de Tesla. Tesla pensaba que las mujeres solo querían hacerse como los hombres, en vestimenta, deportes y logros de todo tipo. Cito, es algo que dijo Tesla. El mundo ha experimentado muchas tragedias, pero para mi mente la tragedia más grande de todas es la condición económica actual en las que las mujeres luchan contra los hombres y en muchos casos triunfan en usurpar sus lugares en las profesiones y en la industria. Esta creciente tendencia de mujeres opacando lo masculino es señal de una civilización en deterioro. Prácticamente todos los más grandes logros del hombre hasta ahora han sido inspirados por su amor y devoción a la mujer. La independencia y la inteligencia de la mujer para obtener lo que quiere en el mundo de los negocios está destruyendo el espíritu de independencia del hombre. El antiguo fuego que experimentó una vez al ser capaz de lograr algo que impusiera eso estuviera la devoción de una mujer se está convirtiendo en cenizas. Era un atrapacuervos machista. Sí, romántico, machista. Y estamos hablando de los 1800. Apenas estaban consiguiendo ciertos derechos. Todavía la lucha por los derechos de la mujer estaba todavía en pañales y este güey ya estaba de pinche que sí. Sí, sí, él ya estaba nos están quitando nuestros trabajos estas mujeres. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre usar pantalones? Porque se enojaba de que usaran pantalones. ¿Qué? ¿Por qué se quieren vestir como hombres? Las mujeres no deben usar pantalones. Como que lo que más le molestaba era que quisieran ser como nosotros. Sí. Era el clásico las mujeres deben ser mujeres. Pero si lo ves, o sea, si lo ves bien, o sea, no es tanto el que es que quieren ser como hombres, es que quieren competir. O sea, porque él está diciendo que el hombre es independiente y es chingón y lo que él, o sea, y si trasladas esa lógica, o sea, las mujeres no pueden ser inteligentes y chingonas. Es lo que quieren. Quieren ser como los hombres. Ya. O sea, el fundamento está... Ya, Lolo, ya, ya, ya. El fundamento está, como dirían los maestros de Edison, podrido. Ja, 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 ja. Ah, te odio. No me odies a mí, odia. Pero hay que conocer 100% a nuestros. Te dicen, no conozcas a tus héroes, no conozcas a tus héroes. Así es. Los amigos de Edison en París convencieron a Tesla de que fuera a conocerlo en América. Cito, la reunión con Edison fue un evento memorable en mi vida. Estaba sorprendido de este magnífico hombre que sin ventajas tempranas ni entrenamiento científico ha logrado tanto y en pocas semanas supe que me había ganado la confianza de Edison. O sea, básicamente llegó y dijo, neta, este pendejo hizo todo esto. Este cabezón con un pato bajo el brazo. ¿Qué? Pudo, wow. Así es. El SS Oregon, un buque de vapor, estaba teniendo problemas y Edison estaba muy molesto al respecto. Tesla fue al barco, trabajó toda la noche, arregló los cortocircuitos. A las 5 de la mañana cuando se dirigía a casa, se topó con Edison y Bachelor. Cuando Tesla le dijo a Edison que había pasado toda la noche arreglando el barco, Edison solamente lo miró fijamente y siguió caminando. ¿Qué? Sí, no le dijo nada. Pero cuando estaba ya a algo de distancia, Tesla escuchó que le dijo a Edison, a Bachelor, ese es un buen hombre. O sea, como que el güey no se lo dijo de frente porque no sé por qué, güey. No, porque eran estos viejitos cascarrabias que aparte no le iba a dar crédito a Tesla. O también, no lo oyó, acuérdate que el güey estaba medio sordo, entonces no sabemos. Desde ese entonces, Tesla tuvo la libertad de trabajar para la compañía Edison cuando quisiera. Cito, durante este periodo diseñé 24 tipos de máquinas que reemplazaron a los diseños viejos. El gerente me había prometido 50 mil dólares al término de esta tarea, pero resultó ser una broma. Esto me dejó en shock y renuncié a mi puesto. Edison me dijo, Tesla, tú no entiendes nuestro humor americano. Pero cuando te vuelvas un americano en todo el sentido de la palabra, apresarías una buena broma americana. No, compa, es que aquí, o sea, no te pagamos. 50 mil dólares, neta, güey. ¿Sabes cuántos 50 mil dólares? Son como un millón de dólares de un futuro en el que no vas a estar vivo, güey. Está cabrón. Bienvenido a América, cabrón. Pero pues aún después de hablar con Edison y que Edison le dijo que fue un chiste, dijo no, ya, ya nos vamos, chingue su madre. En 1882, Edison lanzó Pearl Street Station en la ciudad de New York, que fue la primer planta moderna de servicio de luz eléctrica. A un año de su inauguración, Pearl Street tenía más de 500 clientes, incluyendo el New York Times. Ofrecía energía confiable y distribución segura y Pearl Street sirvió de catalista para la competitividad de costos en energía y el New York Times siempre apoyaría a Edison. Porque siempre... Siempre porque es el New York Times. Sí, porque fue el que les dio la primera instalación eléctrica chingona que tuvieron. En estas épocas los servicios públicos en general apenas estaban siendo creados y nadie sabía cómo chingados hacerlo bien o mal. O sea, nada más lo estaban haciendo como saliera, ¿no? Ajá, hay que meter un alambre por ahí, le mueves este switch enorme de Frankenstein y con suerte no te levantas a un muerte viviente y nomás se prende la luz de tu cuarto. Muy bien. Entre 1880 y 1884 JP Morgan invirtió dinero en la compañía de Edison con gran éxito y aún mayores ganancias. Había mucha competencia en la producción de lámparas incandescentes pero nadie tenía el respaldo financiero que Edison tenía. O sea, es como si ahorita tú inventas algo y luego de repente llega Carlos Slim y te da un chingo de lana para que sigas con lo tuyo y para sacarte de pedos y los demás que estaban compitiendo contigo pues ya no tienen cómo competir porque no tienen la infraestructura ni el poder ni la lana. Ajá. Y empezando este... Bueno, ya como a finales de los 1880 Edison y Tesla protagonizaron una batalla que ahora se conoce como la guerra de las corrientes. Uf, eso suena como un show de drag bien chingón. La guerra de las corrientes. Ajá. Ok. Tomás Alba Edison. ¿Cómo sería el nombre de drag de Edison? Soy pésimo para los nombres drag. Gancita Superstar. Gancita Superstar. No, es que haces como... Es un juego de palabras con el mismo nombre, ¿no? Es como Nicola Tesla la sientas en esta o algo así. ¿Qué es la sienta? Tomás Alba Edison chichis de silicón. No sé. Tomás esta. Sería más peligroso. Algo así. No sé. No sé cómo funcionan los nombres de drag. Nada más sé que no tengo esa creatividad en Mew. Y lo que pasó fue que estaba la corriente directa y la corriente alterna. Entonces Edison desarrolló la corriente directa que era un tipo de corriente que fluye continuamente en una sola dirección. Por eso se llama corriente directa. Y durante los primeros años de la electricidad era el estándar en Estados Unidos. Porque era la única. Ajá. Y el problema es de que no se puede convertir fácilmente a altos voltajes o bajos voltajes. Y este... Y Tesla creía que la corriente alterna la AC era la solución a este problema. Porque la corriente alterna funciona de manera diferente. Como que va cambiando de dirección. Por eso se llama alternating. Va alternando cada cierto tiempo. Tienen el estándar en... Creo que en América es 60 hertz. Es la frecuencia de la corriente alterna. O sea, son 60 ciclos por segundo. ¿Se ven? Y cuando... Cuando sale lo de TNT en Dynamite. Te tengo una mala noticia. No, es ese ACDC. ¡Aaah! No, es ese contra DC. El problema es que Edison tenía un... O sea, bueno, lo que decía... Más bien, la facilidad de la corriente alterna era que sí podías convertirla a altos o bajos voltajes usando transformadores. Edison no quería perder las regalías que estaba recibiendo de todas las patentes que tenía de corriente eléctrica, que eran un chingo. Entonces, ¿qué hizo? Pues hizo lo que haría cualquier persona con lana. Se llevó a su compa, a su... El vato con el que estaba... Se llevó a Tesla nadar al rollo. Le dio el chingo del cacete. Llegó media hora después. No, como que comenzó una campaña para desacreditar la corriente alterna, ¿no? Periodicazos así a lo güey. Básicamente... Ajá. Y pues obviamente tenía el apoyo de Morgan. Este vato a cuervos. Sí, este güey le dio cólera. O sea, si no hubiera sobrevivido, sería un sacerdote muerto. ¿Están de acuerdo? Tesla, mientras tanto, pasaría un año en los laboratorios de prueba de Westinghouse Electric trabajando en el motor de corriente alterna. Y recibió un enorme salario a cambio de que George Westinghouse se quedara con la patente del motor de inducción y con otros aparatos. O sea, le dijo, voy a pagar un chingo, tú aquí experimenta, yo me quedo con tus patentes. Y de la patente de corriente alterna y de alguna así, había como un trato ahí de que le iba a dar regalías. Pero Tesla, la neta, como que no le importaba mucho eso. nada más quería seguir haciendo sus... Quería seguir haciendo experimentos, seguir haciendo máquinas y seguir discriminando mujeres. Esa era la vida. Y atrapando cuervos de vez en cuando. Esa era la vida de Tesla. ¡Ey, morra! No te pongas pantalones. ¡Uh, un cuervo! Y se iba a dormir. Esa era la vida de Tesla. Y lo inventaba una nave espacial. La realidad es que el sistema de corriente alterna de Westinghouse era más barato y por lo tanto podía bajar los costos del suministro eléctrico. Esto llevó a que Westinghouse ganara múltiples contratos municipales, pero Edison tenía el apoyo de la enorme cartera de JP Morgan y tenía de su lado al New York Times. Entonces, cuando Westinghouse... Westinghouse... La prensa y tenía... Y un chingo de dinero, güey. O sea, es lo que mueve al mundo. México. El dinero y los medios. Cuando Westinghouse intentó entrar a Nueva York, los políticos le dieron la espalda. Fue obligado a utilizar cables suspendidos mientras que Edison le daban permiso de poner cables subterráneos. Y cuando los cables suspendidos se convirtieron en un riesgo de seguridad y pasaban accidentes, siempre le echaban la culpa a Westinghouse y le cobraban este... ¿Multas o no? Los daños a la compañía. Y luego sacaban un chingo de periódicas. De hecho, el New York Times y muchos medios, cada que vea cualquier accidente, lo sacaban así en primera plana. Así, Westinghouse Electric causó este pedo. Westinghouse Electric hizo que se muriera una paloma. Westinghouse Electric hizo que... O sea, todo siempre se la pasaban atacándolos bien cabrón. Edison, por su falta de educación formal, no entendía la corriente alterna, güey. No tenía la capacidad... O sea, literal, al güey con la cabeza más grande de esta historia no le cabía en la cabeza el concepto de la corriente alterna. Todo por lo que... Sin querer dio con electricidad y lo que hizo es como la mando a las casas sin saber la teoría. Nomás era de si pongo un cable de aquí a allá, jala. Vámona. Es por lo que comentaba hace rato. O sea, la corriente alterna no la puedes deducir como así a prueba de error como la corriente directa. Es un pedo más teórico que sí requiere pues algo de... Educación. La palabra que buscas es educación. Así es. Y pues, o sea, no podía refutar el uso de la corriente alterna en un fundamento técnico, pero sí detectó correctamente sus riesgos porque sí tenía sus riesgos la corriente alterna. Una vez un caballo pisó un cable de corriente alterna y se murió junto con su jinete. Se electrocutaron los dos. Hubo un incendio también en una casa en Pittsburgh. Un niño murió electrocutado al tocar una línea eléctrica de corriente alterna y un técnico de Westinghouse perdió la vida mientras arreglaba una instalación. Cosas bien obvias de ahorita, ¿no? Sí, son cosas obvias que en el momento... O sea, es que es lo que nos vamos a dar cuenta en todas estas historias, güey. O sea, también este... Siempre que introduces una nueva tecnología o un nuevo producto... La gente va a estar pendeja y se va a matar. Exacto. Como los Tidepods. Como los Tidepods o como los doctores que se escandalizaron cuando les dijeron que se lavaran las manos para hacer infecciones o como la gente cuando... Que es un episodio que haremos pronto de cuando empezó a haber carros en las calles y que se atropellaban a todo el mundo porque no sabían ni manejar ni la gente sabía actuar. Y lo iban y chocaban en un poste de Westinghouse que se caía y electrocutaba un caballo. Ese tipo de caos. La vida era difícil en esos tiempos. Lo que hizo Morgan, que controlaba la mayoría de la prensa en las grandes ciudades, fue estarles mandando estas historias para que las publicaran en todos los periódicos de todo el país. Se electrocutó un caballo allá y es culpa de Westinghouse. O sea, todo... Era un ataque mediático bien cabrón. Era un ataque fake news, Facebook... No eran fake news, pero era exagerado. Exacto. Y en ningún momento reportaban algo en contra de Edison. Y ahí están todas las tías pasándose los periódicos. Ya viste, se murió una paloma allá en Nueva York. Ay, no me digas, mija, ¿en serio? Esa corriente alterna que es un peligro. Comadre. Ay, comadre, ¿cómo vamos a hacer? Ay, no. En 1888, Edison encontró un aliado en su lucha contra la corriente alterna, Harold P. Brown. Brown era un ingeniero eléctrico de la Universidad de Columbia que perdió a varios colegas por culpa de experimentos con la corriente alterna. Entonces, Brown lo que hizo fue compilar una lista de más de 60 muertes en dos años. Se puso a investigar así quién había muerto a causa de corriente alterna y se puso a difundir esta información. Al mismo tiempo, la Society for the Prevention of Cruelty to Animals o Sociedad para la Prevención de la Crueldad Casi de los Animales, le preguntó a Edison si la electricidad podría ser una alternativa más humana para matar animales. Brown obtuvo rienda suelta en el laboratorio de Edison para realizar estos experimentos y Edison a menudo llevaba reporteros a que vieran las pruebas de laboratorio. Edison le pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. Ahora, quiero recalcar, quiero que quede claro que estos experimentos eran para la sociedad que se dedica a prevenir la crueldad en animales. Y este güey estaba pagándole 25 centavos a los niños para que fueran a agarrar a perros y gatos y matarlos. Miren, prueba número uno de cómo matar a un animal humanamente. Tírale la piedra. No, ese no funcionó. Niño, tráete otro gato. Ahora lo vamos a tratar de electrocutar mientras está en la bañera. Avienta el tostador. Así estaban. Así estaban, básicamente. Y lo que hicieron que fue parte de este linchamiento mediático a Westinghouse fue que cuando electrocutaban a un animal o cuando hacían cualquier cosa que involucraba electrocución, usaban el término Westinghouse. O sea, te Westinghouse guiaron cuando... En verbo. Ajá. Si you got Westinghouse, así te Westinghouse guiaron quiere decir que morías electrocutado. Y las demostraciones de Edison y Brown se volvieron cada vez más y más dramáticas. Pero estaban usando AC o DC? Estaban usando... Estaban experimentando con electricidad, güey. Hasta ahí nada más. Pero al mundo le decían Westinghousing. Sí. O sea, ellos decían, miren, esto es lo que hace la corriente de Westinghouse. Es la que estamos usando. Mira, mató a ese perro, mató a ese gato. Y luego después hicieron una prueba frente a la prensa con un caballo y una vaca. No sé si es la misma. Yo digo que era porque Edison tenía algo contra las vacas desde que la vaca le tumbó el alambre de su telégrafo casero. Es que iba a empezar su imperio a los seis años con esa pinche vaca. Era la misma, la veía así, Carlota. Igual en una de esas escuchó la historia del hermano de Tesla que murió pateado por un caballo y dijo también que chingue su madre el caballo de una vez. A ver, a todos los que caminen en cuatro patas los va a matar a todos. Brown publicó en el New York Times un reto a Westinghouse que consistía en un duelo donde pasarían ambos tipos de corriente a través de sus cuerpos. O sea, básicamente el güey lo retó a la máquina de toques más grande de la historia. Toques, toques. Y a Brown se le ocurrió la idea de usar la corriente alterna para ejecutar criminales. Y Edison dijo a huevo, qué buena idea. Cuando el estado de Nueva York sentenció al asesino William Kembler a muerte, decidieron que sería el primero en morir en la silla eléctrica. What? Edison dijo matar a criminales con electricidad es buena idea. Será tan rápido que el criminal no sufrirá mucho. Y luego le habló un niño, tráeme un criminal ahí te van 25 centavos. Casi, casi. Ese perro se robó esa salchicha, ¿verdad? El 6 de agosto de 1890 Kembler fue sujetado a la silla de Brown en la prisión de Auburn y conectado a un generador de corriente alterna. Cuando la corriente entró a su cuerpo, su puño se cerró con tanta fuerza que sangre comenzó a gotear de la palma de su mano hacia el brazo de su silla. Su cara se comenzó a contorsionar y después de 17 segundos cortaron la corriente. Arthur Southwick que se le considera el padre de la silla eléctrica era un dentista al que se le ocurrió la idea mientras trabajaba en un comité de estado. Sí, sí, claro. Porque es como funcionan las cosas en estos tiempos, ¿verdad? Bueno, así el dentista ya es un método de tortura. Obviamente si estás torturando a alguien se te ocurre cómo matarlos. Ahí se le ocurrió. De hecho, se está haciendo algo y le da unos toques y dijo, porque aparte era dentista e inventó la silla eléctrica y hacía dulces en la tarde. Así es. Y hay sangrías para curar a la gente de tétanos. Sí, se le ocurrió la idea mientras trabajaba en un comité del estado de Nueva York y Arthur fue a la ejecución y le proclamó a los testigos. Cito, esta es la culminación de 10 años de estudio, de trabajo y hoy vivimos en una civilización más elevada. Donde ponemos a gente en asientos y los electrocutamos. Así es. Pero Kemler empezó a gritar y jadear por aire. No se murió. No se murió, güey. O sea, le pasaron la corriente y estaba así todavía en shock. Este güey dijo, oye, estamos en una civilización más elevada y de repente el ejecutado empieza a gritar. ¡Te mamaste! ¡Seas mamón! ¡Dios mío! ¡Está vivo! Gritó alguien. ¡Mira, güey, que estoy vivo, pendejo! ¡Prendan la corriente en este instante! Gritó alguien más. ¡No te vas a tocar ese pendejo, güey! ¡Ese hombre no está muerto! Gritó otra persona. ¡Pues no que no me vienes gritar, pendejo! El generador necesitó tiempo para acumular más corriente. Mientras tanto, Kemler seguía jadeando hasta que la electricidad circuló de nuevo por su cuerpo. Algunos testigos se desmayaron y otros vomitaron. Parecía que por fin Kemler estaba muerto. Hubo un momento en el que pensaron que iba a recobrar la conciencia. Vigándole con un polo de escoba, ¿no? Pero de repente la parte de atrás del abrigo de Kemler se prendió un fuego. No sé por qué lo ejecutaron con su abrigo, pero... De todas maneras, tienes cierta dignidad. Tienen que ejecutar, Quiere decir que te quita el derecho de verte fabuloso cuando te electrocutan. Ya Kemler se puso rígido, la corriente es eso y fue pronunciado muerto por el doctor Edward Spitzka que predijo, cito, nunca habrá otra ejecución por electrocución. ¡Qué ingenuo! Y lo pronuncié muerto y ya terminó tres cuartos. Definitivamente, sí. No, o sea, que bien cocido. Quedó bien cocido. Y la campaña funcionó en crear miedo. Por muchos años la gente se refería a ser electrocutado como ser Westinghouse. Oh, fuck. Así lo publicaron los medios, güey, así de... Kemler got Westinghouse. Salió así en el... En el New York Times. Sí, no, no, no. Es brillante. Es el clásico convertirlo en verbo y ya se queda en el consciente colectivo de la gente. Así es. Morgan y sus socios controlaban a Edison en este punto y necesitaban que estuviera como más involucrado en la pelea contra Westinghouse, pero Edison ya como que nomás estaba tratando de inventar más cosas. Entonces fue cuando Morgan se dio cuenta que tenía que tomar el control de las compañías de Edison. Y este... Porque estaban... Básicamente dijo, ok, güey, tenemos que ganar este pedo. Tú de repente te distraes queriendo inventar un empollador de huevos de ganso que sigo sin entender por qué estás tan obsesionado con eso, Edison. Pero mira, necesitamos hacer dinero. Ey, 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 ey. ¿Sabes lo bonito que se siente cuando se rompen los huevitos y sientes la cabecita del ganso picarte el culo y sabes que acabas de dar a luz y que esa paciencia de estar sentado arriba de los huevos, al fin ves a tus siete gancitos ahí salen. ¿Tienes idea de lo que se siente eso? ¿Tú tienes idea de cuánto dinero nos estamos gastando en demandas por pendejadas que has hecho? En 1890, la compañía de Edison se fusionó con otra compañía llamada Thompson Houston y así nació General Electric. Oh, what? Así es. El General Electric. El General Electric. El GE. GE, ajá. Yo creo que la mayoría de la gente en los ochentas, noventas, tenía refris GE. Sí. Y hasta ahorita sigue siendo las compañías eléctricas más importantes, pero ya tiene muchas otras marcas. O sea, ya... Ya no sabes que es GE. Ajá, exacto. En 1893, la compañía de energía de Niagara Falls le otorgó a Westinghouse un contrato para generar electricidad usando las cataratas del Niagara. Oh, snap. Ese fue Tesla haciendo su diario de me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Es un sigilo. Es un sigilo. Un sigilo con una ruedita y agüita. Vámonos. Y le meo arriba para activarlo. Y el sueño de la infancia de Tesla se volvió realidad. Aunque algunos dudaban de que las cataratas pudieran abastecer todo Buffalo, New York de energía, Tesla estaba convencido de que con las cataratas podía abastecer a toda la costa este de Estados Unidos de energía. El 16 de noviembre de 1896, Buffalo, Nueva York fue iluminado por corriente alterna producida por las cataratas del Niagara. Eso es cumplir tus sueños, güey. Eso es proyectar una pichí guau. O sea, desde qué edad pensó, lo llegó a hacer y más que nada lo que dice es impresionante que lo vio en su cabeza y lo logró y lo hizo. Para este punto, General Electric decidió subirse al tren del mame de la corriente alterna porque a Morgan no le interesaba un carajo ganar la guerra de las corrientes. Lo que quería era ganar dinero y quería controlar todo el mercado de electricidad. Entonces dijo, ¿sabes qué? O sea, ya estuvo de mamadas de corriente tal con corriente. O sea, ese güey entendía menos las dos corrientes, nada más decía, ok, esa también me puede hacer dinero. Va, vamos para allá. Tras bambalinas, coordinó otra campaña mediática, esta vez hablando sobre los malos manejos administrativos de Westinghouse con la intención de que bajaran sus acciones para obligarlos a que le vendieran las patentes de Tesla. Oh, fuck, what? Entonces Morgan era un cabrón, güey. Morgan era un político chingo de dinero y todas las pendejadas que hizo. Que nomás buscaba más dinero y luego se juntó con Don Cabezón Papaganso y obviamente empezaron con estas mamadas. Así es. Y funcionó. Westinghouse se vio en una posición comprometedora en la que tuvo que negociar con GE. El 13 de marzo de 1896 se anunció el acuerdo en el que ambas compañías dijeron que iban a compartir patentes y regalías sobre corriente alterna. Pero Westinghouse tuvo que llamarle a Tesla, al inventor de la corriente alterna, para renegociar el contrato inicial que había hecho. Porque el contrato inicial era de que, güey, me tienes que estar dando un chingo de regalías por estas cosas. Tesla rompió el contrato porque no le importaba, güey. Dijo, me vale madre lo que quieran hacer ustedes con la lana. O sea, yo lo que quiero es que la gente tenga este... Yo voy a hacer luz y energía para la gente y mis cuerdos. Luz y energía para la gente, sobre todo para los hombres. Y de hecho, esto fue lo que salvó a la compañía de Westinghouse porque, pues, o sea, ya no tenía que pagarle tanto a Tesla y ya, este... No, no... O sea, no tuvieron tantas pérdidas. Y al final, Tesla ganó la guerra de las corrientes, pero perdió todas sus regalías. Así fue como terminó la guerra de las corrientes. Los rayos X fueron descubiertos en 1895. Edison comenzó a experimentar con ellos de inmediato. Creo que sí, haber metido ahí un gato, dos niños... Mira, hubiera estado mejor eso, pero metió a su asistente. Ramón, Ramón, ve, 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 Ramón. A ver, ¿qué pasa? Métete ahí, güey. ¿A dónde? Ahí, a ese cubo. Me meto ese cubo. No te muevas, no te muevas. No me muevo. ¿Es seguro? Sí, güey, bien cabrón. Déjame, pongo este casco de plomo. Voy a estar a tres cuartos. No te muevas, cabrón. ¿Pero por qué tú traes casco y yo no? Porque yo le tengo que picar al botón y ahí es donde está el pelito. Tú no te muevas. Ok. Bueno, yo aquí me quedo. Ahorita va a pasar una cucaracha y va a salir un casecito. No te preocupes, eso es lo de menos. Yo confío en ti, Tomás. A su asistente. Su asistente, Mr. Dally. Después de estos experimentos, este, pues, se dio cuenta que los rayos envenenaron a Mr. Dally. Empezó a sufrir de fatiga crónica, dolores, úlceras, pérdida de cabello y lesiones en las manos que parecían quemaduras. Esas lesiones resultaron ser cáncer y se esparcían por todo su cuerpo rápidamente. A causa de esas lesiones, Dally perdió ambos brazos y sufrió una muerte dolorosa en 1904. Edison quedó tan perturbado por eso. Y encontró la máquina de cómo ejecutar a Dalis. Ya sé cómo matar ratas, cucarachas y Dalis. Dalis. Pero no, la neta, Edison esto sí lo afectó bien cabrón. De hecho, ya no quiso saber nada de rayos X ni experimentar con nada. ¿Se sintió mal por primera vez? Sí, porque sí era su asistente de toda la vida. Y en 1898, Tesla hizo una demostración del primer bote funcionando a control remoto. Es un barquito que anda a un barco a control remoto. ¿Control remoto? Estamos hablando de 1898, güey. Hace 122 años. Yo creí que eso se los inventó en los 80. No, se inventó en los 90 del 1800. Todo esto fue en la Garden Electrical Exhibition, que era una exhibición que hacían en el Madison Square Garden. El año siguiente, Tesla se mudó a Colorado Springs para construir una torre de alto voltaje y alta frecuencia para el gobierno estadounidense. El objetivo era desarrollar la transmisión inalámbrica de energía usando las ondas de vibración de la tierra para generar energía eléctrica limitada. En esta torre, Tesla logró encender 200 lámparas sin cables a una distancia de 25 millas. ¿Qué? 25 millas, prendió 200... 25 millas, acabas de comprar unos focos, vas caminando a tu casa y se prenden sin ponerlos en una lápara. Sí, nosotros bien emocionados porque podemos cargar el celular poniéndolo sobre una chingadera. Y Tesla ya estaba mandando electricidad por el cielo mientras que Edison le quemó los brazos a su amigo. Pues la diferencia de prueba y error contra teoría, güey. Conocimiento 100%. También, logró disparar rayos a la atmósfera con su Tesla coil, con la bobina de Tesla que es un transformador en forma de antena que patentó en 1891. De hecho, es muy fácil hacer un Tesla coil en su casa. Es el que echa como rayos. Pero no es recomendable que lo hagan. Es muy bien. Cuando quieran hacer uno de esos de Tesla, cuídense de Edison porque la mayoría de nosotros somos un Edison queriendo hacer una madre de Tesla. Invítenos a a tu amigo Tilly. Es la realidad de Edison. En 1902, una vez más con el respaldo financiero de Morgan, Tesla iba a desarrollar un sistema para transmitir señales de radio y televisión. La torre de Wardenclyffe se llamaba. La construyeron en Long Island de Nueva York. En 1904, fue con Morgan y le dijo que su intención era usar esa torre para la producción de energía gratuita para todos. Morgan le respondió, cito, ¿quiere decirme señor Tesla que alguien puede poner una antena en la tierra, otra en el aire, agarrar toda la energía gratuita que quieran y yo no puedo ponerle un medidor para cobrarles? Y en ese momento los inversionistas retiraron sus fondos. Seas. ¡Vamón! Todo por el cochino dinero. O sea, por culpa del dinero no tenemos energía eléctrica gratis todo el tiempo. Sí, claro. O sea, lo peor es que sabemos que existe. Tesla lo hizo. Pues sí es. De hecho, la torre ya para 1916 estaba abandonada y creo que ya la habían clausurado. Ya estaba ahí nomás. ¡Wow! Esta historia me deprimió un poco. En verdad, por decirlo de una manera, me deprimió un poco. Carta del New York Times 23 de mayo de 1909. Estimado editor, de toda la evidencia de la mente estrecha y la locura, no conozco alguna mayor que la creencia estúpida de que este pequeño planeta ha sido escogido como el único que alberga vida y que todos los demás cuerpos celestes son masas en fuego o bultos de hielo. Ciertamente, algunos planetas no están habitados, pero otros sí, y entre estos debe existir vida bajo todas las condiciones y fases de desarrollo. La fuerza gravitacional de Marte es apenas dos tercios de la que existe en la Tierra. Por lo tanto, todos los problemas mecánicos deben ser más fáciles de solucionar y hay muchas otras razones por las cuales debería haber vida inteligente en ese planeta. Para estar seguros, no tenemos pruebas absolutas de que Marte está habitado, pero hay un método de ponernos en contacto con otros planetas. Aunque no es fácil en su ejecución, es sencillo en principios. El aparato es mi transmisor eléctrico. Firmado, Nikola Tesla, un hombre loco. ¿Les mandó eso? ¿What the fuck? ¿Les mandó eso? Así de la nada, güey. O sea, ya él ya estaba de hay vida en otros planetas y yo puedo comunicarme con ellos. Es que hay que recordar que Tesla era súper solitario, se la pasaba en su vida así solo, en su torre. De vez en cuando salía a darle de comer a las palomas y luego se metía otra vez a su torre a hacer chingaderas. Y, o sea, así de este... Eres el tipo de lo que crees. Tú dame para... Necesito comer de vez en cuando y el resto del tiempo voy a estar inventando cosas para salvar a la humanidad. Así es. O sea, así estaba... Era... Era una mente brillante, torturada y súper machista, pero bueno. Del número de diciembre de 1912 de Popular Electricity Magazine. Nikola Tesla cree que ha encontrado una forma eléctrica de aligerar el peso de la vida escolar y las dificultades de adquirir educación. Hace unos meses, Tesla presentó un plan ante Willem H. Maxwell, el superintendente de escuelas de Nueva York. Un plan para hacer brillantes a todos los alumnos, saturándolos de electricidad inconscientemente. ¿Qué? El señor Maxwell, un hombre práctico y progresista, concluyó que el experimento no tiene manera de dañar a los alumnos y ha decidido aprobar un periodo de prueba de seis meses. Básicamente lo que querían era agarrar a los estudiantes que no eran considerados brillantes, entre comillas. Darles algo de... Darles como terapia eléctrica. Darles sus toquecitos. Darles sus toques, pero eléctricos. Este vuelo les quería abrir el tercer ojo, pero con electricidad. Con electricidad. Y de hecho, se anunció que el experimento será conducido en niños con defectos mentales, porque son los más difíciles de manejar y son la pesadilla de todos los maestros. Sí, más en esos tiempos donde no tenían que hacer. Exacto. Y este plan para estimular los cerebros de los alumnos está basado en la teoría de estimulación del crecimiento de plantas con electricidad, una teoría que ha sido comprobada. ¿What? O sea, este creció plantas y ahora va a relojar el cerebro. Tenía electricidad gratis para todo el mundo. Sí, este experimento en sí... Carritos de control remoto. El experimento este en sí, no encontré más información si se llevó bien a cabo y qué resultados obtuvo. O sea, si hubiera pasado algo malo, creo que estaremos enterados. Más que nada porque creo que... Si hubiera pasado algo bueno, también nos hubiéramos enterado. Sí, pero usted la lleva a 10 de 10. Cosa que dice, la hace y funciona. Así es. Thomas Alva Edison murió de complicaciones a causa de diabetes el 18 de octubre de 1931. ¡Huevo! Diabetes en la cabezota. Se le va a traer pura azúcar. El presidente Herbert Hoover pidió a todo el país que atenuara las luces en su honor. No. Edison obtuvo... Edison. Edison obtuvo 1,093 patentes que tenían que ver con la creación o mejoras en aparatos de telégrafo, teléfono, generación de electricidad, iluminación, grabación de sonido, películas, baterías, algunos aparatos para trabajar en minería y trabajar con cemento. Todo después de chingar a Tesla y robarse patentes y hacer sus chingaderas. 23 de julio, 1934. Revista Time. La semana pasada, el doctor Tesla anunció un invento que convertiría la guerra en algo impensable. El rayo de la muerte. ¡Oh! Se convirtió en millano de Batman. Es lo que le faltaba. El motherfucking Death Ray. ¡The Death Ray! Así le puso, güey. ¿Así? ¿Motherfucking Death Ray? No, no. El motherfucking... El Death Ray se lo puso Tesla. Sí. El motherfucking fue mi licencia creativa. Bien, bien, bien. Como Doom. De acuerdo con Tesla, el rayo puede hacer caer a un ejército entero, tirar escuadrones aéreos desde 250 millas de distancia. Tesla señaló que el arma es meramente para propósitos de defensa, ya que el rayo debe generarse en grandes plantas energéticas inamovibles. O sea, tienes que poner una... Está puesta en un lugar y... Ay, es de... Pero es un deterrente, ¿no? Es porque yo lo tengo aquí, te acercas, culero, y... Y motherfucking Death Ray. Así es. Motherfucking Death... El 7 de enero de 1943, Tesla falleció a la edad de 86 años a causa de una trombosis coronaria en la cama del hotel New Yorker donde vivía. Dos días después de su muerte, el FBI incautó todos los papeles en su cuarto. ¡Hijo de puta, güey! Ahí está Harp. De ahí viene Harp. Motherfucking Death Ray. Todo estaba ahí. Tenía más de 700 patentes, incluyendo el motor eléctrico moderno, el control remoto, la transmisión inalámbrica de energía, lásers, radares, iluminación neón y fluorescente, fotografías de rayos X... Y el clap-on. ¡A huevo que lo inventó Tesla! Tesla inventó el clap-on. Ajá. Y el strap-on. Mira, sé quién sabe, porque el güey hasta dónde... ¿Nunca se casó? Hasta donde se sabe, puede que haya muerto Virgen. Probablemente. Creo que le importaban más los rayitos que cualquier otra cosa. Así es. También el tubo de vacío inalámbrico, el odómetro y obviamente el Tesla coil, que se ha usado para aparatos eléctricos como radios y televisiones y muchas otras cosas. Y así, esa fue... Hemos sido privados, Eduardo. Hemos sido privados de... De otro mundo. De muchas cosas. De otro mundo. Ahorita podríamos estar hablando con... Con extraterrestres. Extraterrestres. Y nuestros celulares flotarían y se estarían cargando solitos de electricidad. Ajá. Y conoceríamos bien las técnicas de cómo atrapar un pinche cuervo y yo tendría mi cuervo, don Agustín, porque así se va a llamar mi cuervo cuando tenga uno, señor don Agustín. Le voy a poner un sombrerito. Y todo porque Edison me quitó a Tesla. Y sus técnicas mágicas de distraerlos. Güey, ahí está la técnica. Te escondes un arbusto, le gritas al cuervo y luego ya le lindas un cartón. No, qué miedo. Que todos los compas del cuervo... ¡Ah! ¡Pues tú qué! ¡Ah! Y pues sí, esa fue la guerra de las corrientes que al final terminó ganando Tesla. Usamos la corriente alterna para muchísimas cosas. La corriente directa se sigue usando también para algunas otras. Esas que ganó Tesla en ese sentido, pero perdió la humanidad. Sí. No, porque lo que dice es, o sea, planeaba todo en la cabeza. Ya tenía... Todo lo que dijo lo hizo. Y no nomás de que lo hizo, sino que funcionaba. Entonces, no dudo en el motherfucking de Ray. Obviamente, lo de transmisión eléctrica. Ya lo tenían. Ya lo tenían. Lo más era que Westinghouse dijera... Pero eso quiere decir que... Ahorita, hoy está esa tecnología. Ajá, está ahí y no la podemos disfrutar por el maldito capitalismo. Así de pelada. Por la gente que encuba huevos de ganso. Así es. Y nos quitó lo que debería de ser. Pero en fin, esa fue la historia de Thomas Alva Edison y Nikola Tesla. Ambos fans de jugar con gatos. Sí. De matar ciertos animales. Ajá. Hashtag Team Tesla totalmente. Sí, yo también. Sí, o sea, si el... Fuera de su machismo. Sí, fue. Me da gusto que fuera de que dijo eso, nunca hizo nada, ni siquiera se fue con este... Sí, sí. De hecho, si te pones a pensarlo, o sea, Tesla podría ser el primer incel de la historia, güey. Sí, sí. Totalmente. Mira, nos podemos meter en el... Entonces, sí, no justifico esas ideas. Estaban mal. No, claro que no. Pero no pasó a más. Que bueno, que no era activamente aparte un douchebag. Porque sí es un douchebag por como pensaba. Pero fue muy triste lo que perdimos. Así es. Y pues, muchísimas gracias por escuchar. Este fue un lunes más de El Lolo. Y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como arroba eldolop con doble L. A mí me pueden seguir en todos lados como arroba ningún Eduardo. Estoy como elbadiablo. Y pues, muchas gracias por escuchar. No atrapen cuervos. Por favor. Y si atrapan uno, no me lo dan porque se... Lo va a tener y lo va a poner a su mérito. Los amo. Cuervos. Bye. Bye. Adiós.